Este es Siloe TV en YouTube, Siloe Siri TV en YouTube, repito, Siloe Siri en YouTube, Siloe Siri en Facebook, Siloe Siri en Kuai, porque la tarde se va yendo lentamente y le va dando paso a una nueva noche acá en la ciudad de Cali. Anochecer que iniciamos aquí en la parte baja del Museo Popular de Siloe y después nos iremos al tercer piso y terminaremos en el techo del Museo Popular de Siloe, terminando lo que será el inicio de esta noche. Ya la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche acá en la montaña mágica de Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Las Gualas, los camperos, transportando pues a la población de Siloe en esta nueva noche con bastante viento, viento frío, lo que nos indica que hay posibilidades de lluvia acá en la montaña mágica de Siloe. Siloe Siri TV en YouTube, Siloe TV en YouTube, en una nueva noche la comunidad viene de trabajar, viene de estudiar en bicicletas, como lo pueden ver ustedes allí, en motos, en tazis, en particulares. La estrella de Siloe en Villanueva, Belén también, que lleva más de 60 años transportando a la comunidad de Siloe a Villanueva y de Villanueva a Siloe. Este transporte público, ruta tradicional, es la única ruta tradicional que llega aquí a Siloe, que entra a la barriga de Siloe, porque precisamente la Arameda pasa por la avenida de los cerros, o sea, bordea, limita al barrio Siloe. Son de las pocas rutas tradicionales que todavía circulan haciéndole competencia al transporte emosivo. Eso fue un error garrafal haberlas sacadas todas, porque como en Medellín, que tienen un buen transporte público, las rutas tradicionales todavía están funcionando, igual que en Bogotá, muchas de las rutas tradicionales nunca salieron del sistema, a pesar de que se hizo el Transmilenio. Y aquí sí acabaron con las rutas tradicionales. Eso ocasionó que mucha gente ofreciera el transporte en motos y en particulares. Si no hubiera sido por estas personas en las motos que le dicen motorratones y los transportadores privados que le dicen piratas, había sido imposible para que la comunidad se moviera en la ciudad. Por eso es tan importante también tener en cuenta que estas personas han contribuido, aunque, entre comillas, haya un leve desorden. De todas maneras, sin el servicio de ellos, la ciudad había estado en caos hasta el momento. Eso es culpabilidad de la municipalidad que quiso monopolizar el transporte y dejar solamente el transporte masivo y no planearon que se iba a ser contraproducente porque, pues obviamente, montar celular voto es más rápido, un poquito más costoso, pero es más rápido, y ese servicio se presta en todos los lugares de la ciudad de Santiago de Cali. Así que nosotros continuamos en este anochecer, contando un poco de lo del transporte público. Acá para Siloé, con las motos, con los particulares, con los camperos, con las búhalas, con el Villanueva Belén, con las tres rutas alimentadoras, incluyendo el cable aéreo de Siloé, la G72A, G72B, el Villanueva Belén, obviamente tenemos un buen servicio de transporte, o sea, hay una buena oferta para la demanda que existe acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy jueves 24 de agosto de 2013, los estamos invitando para que nos acompañen en el Tadi de la Loma de la Inglaterra Antigua Loma de la Cruz, el baile ancestral que cada ocho días nosotros grabamos para todos ustedes, a veces en diferido, a veces lo hacemos en tiempo real, por los Facebook Likes en directo, así que ya terminamos de hacer este inicio de la noche y nos vamos hacia la Loma de la Cruz, Antigua Loma de la Cruz hoy la Loma de la Inglaterra, para contarles cómo se sigue bailando con caleños, vallecaucanos, colombianos y extranjeros que comparten la música indígena del sur del continente, Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Bueno, seguimos contándoles que la tarde se esfuma rápidamente y le va dando paso a la noche. La luz artificial copa lo que deja la luz natural por callejones, gradas, caminos, calles transversales, diagonales, acá en la Comuna 20 de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hay bastante viento en este momento y hay amenaza de lluvia para las próximas horas, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Y como de costumbre nosotros hacemos atardeceres, hacemos el informe ambiental, el informe de la quebrada de Aguarrós y otros informes que hacemos diariamente, pero no se nos queda el atardecer y el anochecer, que es vital para contarles a ustedes, los que no viven en Siloé, los que viven también, los que viven en Siloé, paso a paso cómo el territorio se va desarrollando. El gato en el tejado, los gatos de Siloé en los techos, hay muchos gatos y perros en la calle. Es parte también de la relación con las mascoticas, algunas los vecinos los mandan a comer del vecino para que vengan a dormir en sus casas. Y nosotros continuamos ya terminando prácticamente este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Nos veremos entonces mañana con más videos, pero en caso de que llueva, como parece que va a llover, pues haremos un video especial para todos ustedes, informándoles si pasa alguna situación de riesgo físico en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica. Siloé, que en hebreo significa enviado, y puesto en febrero de 1915, sugiriendo este nombre a los palacios por intermedio de unos alemanes, por eso le pusieron Siloé, que en hebreo significa enviado. Y la población de Siloé está entre 96.000 a 100.000 habitantes, con solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Este era el antiguo control de la iglesia, Fernando. Hoy es un centro educativo para niños que se llama CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. Sigue, pues, el transporte público acá en la barria de Siloé, y nosotros, como de costumbre, seguiremos haciéndole los videos para que ustedes mantengan el contacto directo con esta Montaña Mágica de Siloé. Otro Villanueva va circulando por la calle Novena con Diagonia 50 y la Diagonia 51, y aquí se enrumbará hacia la primera, la primera oeste, para bajar por la 42, y después enfilarse por la novena hacia la calle 10, para bajar por la calle Quinta, carrera 10 por la calle Quinta, para irse hacia el oriente de la ciudad. Las gualas de Siloé que nacieron, del transporte de la Estrella, nacieron en 1989, este campero va hacia la vereda La Sirena, corregimiento de La Buitrera. Continuamos en este nuevo Nochecel, lo alargamos un poco, y no nos resta sino volver a decirles otra vez que nos vemos entonces mañana con más videos. Pero en caso de que llueva y se presenten algunos de riesgo físico en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, haremos un informe especial para todos ustedes. Hoy ha sido un día no muy caluroso, ¿cierto? Llegó a 29 grados centígrados, y disminuyó rápidamente la temperatura. En este momento estamos en 26 grados, con un viento frío, que nos indica que hay posibilidades de lluvia acá en la Barriga de Siloé. Ahí están las rutas.